Don Diablo y la Coyotera Un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente, te atrapa en un tristrass No tiene moral y es difícil de saciar, le gusta y todo lo da Te agarra muy suavemente, te atrapa en un tristrass No tiene moral y es difícil de saciar, le gusta y todo lo da Don Diablo que es muy cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Su encanto poco a poco a cualquiera vuelve loco, recibible y siempre empieza a perseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir, que le cante a mi niña como gozo cuando guiña Yo quisiera darle un beso chiquitín con un swing por aquí por allí Un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing Me agarra muy suavemente, me atrapa en un tristrass No tiene moral y es difícil de saciar, le gusta y todo lo da Me agarra muy suavemente, me atrapa en un tristrass No tiene moral y es difícil de saciar, le gusta y todo lo da No tiene moral y es difícil de saciar, le gusta y todo lo da